Accediendo a archivos Hola, Sid Moon. Quería decirte una cosa. Me dispongo a viajar al puesto avanzado de Topli a Zarifar y no volveré hasta la mañana. Un científico amigo mío me ha pedido que me reúna con él y no puedo negarme. No vaya, señor. Cuidado el reloj, mi ausencia. Da cuerda a los limpiadores temporales. Y en que Sid Moon, que sea nuestro pequeño secreto. Como dicen los críos, chao, gupacalao. Por favor, no se vaya. Fin de la grabación. Es peligroso.